Flavor Blaster es sin duda el mejor dispositivo para ahumar y crear burbujas del mercado. Después de testear su segunda versión, pude identificar la evolución del producto, la cual va a sorprender a mis clientes en cada cóctel y en cada burbuja. Puedes conseguir toda la información para adquirirlo en su página oficial. Este utensilio es genial y sofisticado, además te podrá ayudar a elevar la presentación de tus bebidas a otro nivel. A rockear el bar con el gran...